Desde el punto de vista de justicia, está muy bien que Toledo venga a rendir cuentas por lo que hizo y por la inmensa traición que él hizo mediante su corrupción a todas las esperanzas y expectativas de la sociedad peruana que se levantó para luchar y conquistar la democracia del año domingo.